Sí, la verdad que felicitarlo a Fernando y a todo el equipo por la planta esta de CDB, que es una planta líder en términos de sanidad animal, en vacunas, fundamentalmente tuvimos la posibilidad de que nos den una explicación de todo el proceso productivo, de las decisiones de inversión que vienen tomando y las decisiones de inversión que van a venir de cara al futuro. Para nosotros es muy gratificante ver cómo nuestro parque industrial, nuestro sector industrial sigue creciendo, decide invertir y fundamentalmente en este caso y en este contexto invertir para promover las exportaciones tan necesarias para la economía en la Argentina. Y fundamentalmente para nosotros también es muy importante haber recibido a Carlos, el embajador de Uruguay acá en la Argentina, porque CDB exporta justamente entre otros muchos países a Uruguay, lo que marca fundamentalmente que desde Pilar se produce y se lleva vacunas de sanidad animal a todo el mundo. Nosotros estamos haciendo una planta 3, ya tenemos dos plantas acá en el parque industrial de Pilar y estamos haciendo una nueva inversión para poder exportar nuestros productos de sanidad animal al resto de los mercados. Hoy las exigencias que tenemos de los mercados del mundo son muy altas y necesitamos tener productos de calidad y en cantidad para poder disponer ante las distintas enfermedades que hay en el mercado o en el mundo. Viendo una empresa de última tecnología que es muy importante para nosotros ir in situ, recorrer, aprender, escuchar, estar con los directivos, salir además de Buenos Aires, Capital, nuestra misión diplomática es toda la República Argentina y por eso nos gusta mucho poder estar en contacto con las autoridades, con las empresas. Ahora tendremos alguna reunión con el Intendente para ver otras facetas también de cómo podemos generar intercambios y participación de ida y vuelta. Y por supuesto aquí en la empresa contentos por que nos enteramos virtuosamente como deben haber otras en este gran parque que tienen un flujo de intercambio con nuestro país. La permanente decisión de inversión que hace CDB que hace poco tuvo la posibilidad de inaugurar esta planta 2 y que ya está pensando en la planta 3, que eso también significa la incorporación de nuevos trabajadores y trabajadoras, más de 220 trabajadores trabajan actualmente en CDB y tienen previsto un crecimiento de más de 100 nuevos puestos de trabajo. Para nosotros es un motivo de enorme felicidad porque vemos que justamente a partir de la decisión de inversión tenemos la posibilidad de generar trabajo que dignifica, trabajo que es el gran ordenador social y estamos convencidos que de esa manera Pilar y la Argentina puede seguir creciendo.